No, yo creo que sí que el gol de Leo fue determinante para el estado anímico después de haber sido tan superior en la primera etapa. Nos vamos empatando un partido donde propusimos, presionamos muy arriba, hicimos un esfuerzo terrible y le damos chances. Pero con respecto al árbitro, la verdad que uno va en medio del vértigo del partido. Yo me fui hablando con la línea, pero de manera cordial. Yo creo que el árbitro tuvo un buen partido y que no hay que responsabilizar a situaciones que no nos competen. Perdimos porque no tuvimos la contundencia que tuvieron ellos cuando dominaron y contra un equipo como el Barcelona cuando no tenés contundencia es muy fácil que te pase esto.